José José, ahí te traje ya una leña, güey Para que hagas lumbre, güey Te traje un chingo de leña, güey José Te traje un chingo de leña, güey, vaya José Ven, güey, mira Te la regaló Tommy, güey, de las gorditas Ahí te la dejo, ¿o qué? Sí Para que hagas Bueno, esto va a dejar la leña, güey Ponte tuya porque está bien Pinche feo el clima, güey Que si vamos por más leña ahí, güey A la casa del Tommy No, güey, güey, ahora también Ok ¿Con esa leña le armas? Sí Bueno, pues, güey, ya me voy al gimnasio Vengo más tarde a ver cómo andas A la casa de Tim De Tommy, el de las gorditas Ah, güey Más tarde vamos por él, güey Pero yo creo que con esa leña le armas para hoy, ¿no? El flaco El de las gorditas de frente del super, güey Ah, ya se pasa Sí, pues, más tarde Que es el flaco mañana, güey Sí, güey, va a hacer mucho aire, José Abrígate bien Tápale bien la casa, la ventana, güey Que no entre mucha tierra porque está cabrón, güey ¿Qué hago, güey? Si no viene nadie Yo vengo a visitarte, güey, aquí estoy Te lo van a dejar solo, güey No te voy a dejar solo, güey Yo vengo a ver cómo va la casa Güey, tapa la ventana, José Se va a meter la tierra, güey Tápala, porque se va a meter la tierra, güey Ya viene un chingo de tierra Y una tormenta de arena, güey No te pases de lanzas, carnal Tápala, 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 güey Sí, güey, tápala Sí, güey, tápala ¿Cómo jala la pinza? Ahorita le echas a jalar, güey, güey Ahí está ya Sí, güey, porque viene mucha tierra, güey Ponte trucha Bueno, aquí le traje el medicamento de José Sé que le tocan sus pastillas José, toma, güey Tómalo Ya está a la pinza y tierra 50, ya la ventana viene abierta Toma, mira Ahí va la primera Ponte el agua Me estoy dando un tiro en abrir esta A ver, háblala tú, güey A ver si puedes abrirla Ándale, güey Una nomás, güey ¿Y cómo te estás sintiendo? Ya con las pastillas, ¿mejor? Es todo Sí, hay que tomártelas dos veces al día, acuérdate, güey Y el día 18, ¿qué me vas a llevar? Vamos a ir a la cita al hospital psiquiátrico Me voy a llevar las pastillas porque no te los puedo dejar aquí Para explicarles, güey, lo de la dueña ¡A huevo! Bueno, ahorita busco el recibo Sí, nos llevamos todos los recibos que quieras Mira, güey, pues si... Si en la noticia dicen, güey Y todo lo que hace, lo que no hace ¿Por qué no es suficiente? Si son recursos humanos Pues qué, güey, que no es humano, ¿o qué? ¿Yo por qué tengo que estar haciendo esto aquí, güey? Pues yo sé, güey, pero sí, ponte a sacar la tierra, güey Que la prendan, güey, que la traigan aquí ¿Y sabes qué? Ponle un cojín aquí en la puerta de la entrada Para que no te entre la tierra por abajo, güey No, 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 pues no, no Así, mero, pues Yo me voy, pues, aquí Y chingando, ya ando drogadicto, güey Mira lo malo que estoy haciendo No, no eres ningún drogadicto Güey, ¿quién te regaló este? El vato de la Ram Verde Ah, pues para que hagas fogatas ahí, afuera, güey No lo vayas a hacer aquí adentro, güey Ah Lo saco para afuera, bolada ¿Qué vas a hacer con esa tele? Bajarla Sí, güey, porque se te puede caer, güey En un pie o algo, güey Mira, mejor ponla aquí en la entrada, José Ay, mero Ya estás, pues Yo ya me voy Y ahorita vengo Nomás voy al gym, güey Ahorita le caes al super Más tarde Para que vean, gente, cómo anda el clima Ahí está Haciendo un chingo de aire Así que, José, resguárdate esta tarde Porque va a venir muy fuerte Ahí 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 Ahí